A ti que haces lo imposible Por estar junto a mi tengo que decirte Sin ti esto no podría existir Tu me das la fuerza para seguir Hoy humildemente te lo voy a confesar Yo sin ti no puedo vivir mas Como, como vivir sin ti Como volver a sonreír Como olvidar mi dicha junto a ti Como vivir sin ti Como, como vivir sin ti Como si tu eres todo para mi Como olvidar mi dicha junto a ti Como vivir sin ti Guardas mi fotografía En un lugar especial Como te tengo yo a ti Hoy humildemente te lo voy a confesar Yo sin ti no puedo vivir mas Como, como vivir sin ti Como, como volver a sonreír Como olvidar mi dicha junto a ti Como, como vivir sin 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 ti Gracias por ver el video